Te extraño, como se extraña en la mañana fella Cuando escuchaba calme tu notaza aquella En el gimnasio, en el carro o en el baño Te extraño, cuando camina, cuando llora, cuando río Cuando el sol brilla, yo siento que me resfrio Incluso en Aspen, te gustó cuando esquío Te extraño, como los árboles se extrañan el otoño En esas noches que yo me rasco el coño No te imaginas, amor, como se extraño calme Te extraño, en cada cambio te doy en el cuadrante Busco en A-N y F-N, estoy jadeante No te imaginas, amor, porque te extraño Más loca, me extraño, fue veranchón Echarte por el caño cuando me acuerdo Hasta la losa daño, por lo que quieras no sé Pero, 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 pero te extraño Comadre, ¿qué hacía allá abajo, comadre? ¡Sálgale ahí, comadre! ¡Comadre, salga! ¿Ya se puso mala otra vez? ¿Quieres su pastilla, comadre? ¿Yo también? ¿Anda va Luis Miguel? ¡Anda va Luis Miguel! ¡Anda va Luis Miguel! ¡Ay, comadre! ¡Ay, comadre!